Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV finalizando esta semana laboral, aquí lo más destacado del día. Alias del Curvas, presunto autor de varios asesinatos, fue detenido en la provincia de Esmeraldas. El aprendido, según las autoridades, disparaba tres veces en el cráneo de sus víctimas y las filmaba. ¡No, no lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten, por favor! Este clip de varios segundos muestra la crueldad. ¡No lo maten! ¡No lo maten! Dos personas que están en el piso y un sujeto que los apunta con su arma y sin pensar dos veces, dispara en la cabeza de uno de ellos. ¡No lo maten! Es donde la mirada atónita de varios vecinos del lugar... ¡No lo maten! ...es el video que hace semanas atrás causó conmoción en redes sociales. No obstante, las autoridades hallaron a quien sería el presunto responsable de este hecho. Se trataría de alias el Curvas y en Esmeraldas, así, se dio su captura. Un operativo policial que se estaba realizando en el sector de Monzup, Atacames, a la altura de Castelnobo, pues, una moto, pues, a ver el control, nos cede a evadir ese control y darse la curva. En ese momento se hace una persecución interrumpida de este ciudadano, logrando localizar a este individuo. Luego de la aprehensión, se realizó el allanamiento en un inmueble donde el sujeto residía. Allí se encontraron un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 y prendas de vestir con características similares a las utilizadas para sus homicidios violentos. Tenía una boleta de captura vigente por asesinato. En el momento se le puso a unos de la autoridad competente. Lo que más llama la atención es que una de las características del aprehendido era filmar a sus víctimas mientras los disparaba, como aquí en las imágenes se observaba. Él tenía una modalidad muy interesante que lo manejaba él en esta situación. Él tenía una firma que lo llamaba, lo llamaba una firma, y la firma de él era, vamos, contar esa violencia y esa crueldad que tenía, y era de propinar estos disparos en la cabeza de sus víctimas luego de que ya las había asesinado. Es decir, este no sería el único caso en que alguien a hacer curvas estaría involucrado. Por eso las autoridades continúan con las investigaciones. En Quito, informó Ismenia Solórzano. En Quevedo, provincia de Los Ríos, un hombre murió en un cruce de balas con la Policía Nacional. Luego de que disparara contra un ciudadano que quedó herido en esta ciudad, preocupa un video en que un grupo de delincuencia organizada amenaza con una limpieza social. Porque tienen complejo de muy capos. Queremos que sepan que desde el día de hoy se comienza a ejecutar a todas esas lacras que le están causando mucho daño al pueblo quevedeño. En el video se observa 23 hombres encapuchados y armados con pistolas y fusiles. Se identifican como un grupo de delincuencia organizada que opera en Quevedo, pero que, según manifiestan, están cansados de los hechos violentos que azotan a esta ciudad de la provincia de Los Ríos. Que nuestras familias y las familias quevedeñas puedan salir a un parque, a una cancha, a recrearse sin correr riesgos ni peligros innecesarios. El jefe de la subzona de la policía indicó que realizan el análisis del video y que como institución tienen enfatizado su trabajo en el cantón Quevedo, el más violento de la provincia. Con los medios y los recursos disponibles y tanto el talento humano está sumamente motivado para poder enfrentar la delincuencia y la violencia que existe en el cantón. En otro caso, en las últimas horas, un presunto antisocial fue abatido por la policía. Aparentemente, él disparó contra un hombre que resultó herido. Tras esto, fue alcanzado por los uniformados, contra quienes abrió fuego. En respuesta, Kevin P., de 20 años, resultó muerto. Su acompañante, Darly S., de 24 años, quedó herido. Los servidores policiales se encuentran sin ninguna novedad. Asimismo, como indicios, se pudo obtener la recuperación del arma de fuego de los antisociales, cuatro vainas percutidas y dos cartuchos sin percutir. Esta es la tercera ocasión que en Quevedo la policía ejecuta el uso progresivo de la fuerza contra sujetos armados que ya habían atentado contra otras personas. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Una madre y su hijo perdieron la vida en un accidente de tránsito en el sector de Miravalle, Cumbayá, al nororiente de Quito. Según las primeras indagaciones, un bus de transporte interparroquial impactó al vehículo en el que se movilizaba la familia. El conductor del bus se dio a la fuga. Una familia que salió desde Tumbaco no llegó a su destino. A la altura del sector de Miravalle, el vehículo en el que se movilizaban, al parecer, según las primeras indagaciones, fue impactado por un bus de transporte interparroquial en plena curva de la vía Osvaldo Guayasamín, en el nororiente de Quito. Presuntamente el vehículo blanco, el automóvil subía y un bus le impacta. Se presume que es un choque frontal. Estamos en las averiguaciones e investigaciones. El vehículo liviano quedó totalmente destruido a un costado de la vía. Lamentablemente, una madre de 39 años y su hijo de 20, quien estaba al volante, fallecieron al instante. El segundo hijo de 17 años, que viajaba en el asiento del copiloto, quedó herido y fue llevado a una casa de salud. Hasta el lugar llegaron amigos y familiares. Vamos a pedir que hagan todas las pericias necesarias para que se vea qué mismo pasó, porque aparentemente no es de frente a frente que se chocaron. Uno de los cuerpos de las víctimas quedó sobre la calzada, mientras el otro aún permanecía al interior del vehículo atrapado entre los metales. Personal del cuerpo de bomberos utilizó herramientas para las labores de rescate. Hicimos labores de estricación con equipo especializado. El otro ocupante, lo que nos manifiestan, fue extraído por conductores que pasaban en ese momento por aquí. Mientras la unidad de transporte fue revisada por personal del CIAT, el conductor no se encontraba en el lugar de los hechos. Lo que se constató es que las cámaras del bus grabaron el momento exacto del siniestro. Lastimosamente el conductor del bus se dio la fuga, pero el bus se encuentra ya a este momento, va a ser trasladado hasta los patios de retención. Personal de medicina legal realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue. La imprudencia y el exceso de velocidad causan muertes en las vías, como la de esta familia. Que no es justo que cada vez haya más pérdidas por irresponsabilidades de los señores conductores. Yo sé que nadie sale a matar, pero sé que es la imprudencia. No fue la única emergencia en la ciudad. Otros tres siniestros se registraron de manera simultánea. Salir temprano de casa y manejar con precaución son las recomendaciones. Informó Priscila Cadena. Un accidente de tránsito múltiple se registró en la avenida Simón Bolívar. Entre los vehículos involucrados está un tráiler cargado. Al menos siete personas resultaron heridas. Afortunadamente no hubo víctimas mortales. La arteria vial estuvo cerrada por más de cinco horas. Las imágenes parecen sacadas de una película. Es la avenida Simón Bolívar, sentido sur-norte a la altura de Monjas. El sitio donde hubo el percance vial. Un tráiler aplastó a varios vehículos pequeños reduciéndolos a chatarra. En donde se encuentran involucrados 12 vehículos en total, son 10 vehículos livianos y dos vehículos pesados. Tres carros estaban bajo el cabezal y otros chocados en la vía. De manera milagrosa no se registraron víctimas mortales. Por fortuna, nadie de gravedad. Tuvimos un total de siete heridos. Todos estables, fueron estabilizados aquí en el lugar. Y unas dos personas fueron transportadas a casas de salud. Estaban los vehículos transitando cuando en un abrir y cerrar de ojos fueron arrastrados por el pesado automotor que estaba cargado. Aceite doméstico, tenemos cloro y también tenemos todo lo que son enseres. ¿Cómo sobrevivir a semejante accidente a que Santos se encomendaron al salir de casa para que no les pase nada? Solo ellos sabrán. Como les supe manifestar, estamos a la espera de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito para que ellos puedan determinar el causal. El siniestro produjo alta carga vehicular por esa avenida de alta concurrencia que conecta a la Panamericana Sur con la Norte y los valles. Del conductor no se dio detalles. La gran pregunta es saber cómo y quién responderá por todos los daños. Informo Marilín Jaramillo. Un ataque frente a una institución educativa dejó dos personas heridas. Según los testigos, en el lugar se registró un enfrentamiento justo cuando se realizaba una ceremonia de graduación. ¿Dónde ocurrió? Les contamos más adelante. La Policía Nacional investiga el secuestro de tres integrantes de una familia. El hecho quedó registrado en el cantón Daule, provincia del Guayas. Extraoficialmente se informó que dos de las víctimas fueron liberadas horas después, aunque esto no ha sido confirmado por alguna autoridad. El secuestro ocurrió en un cangrejal ubicado en La Joya, cantón Daule, y fue registrado por una de las cámaras de seguridad del establecimiento. Cerca de 10 delincuentes armados, dos de ellos vestidos como policía, ingresaron al local y, en cuestión de segundos, se llevaron a un hombre de aproximadamente 40 años, a una mujer de alrededor de 30 y un niño de menos de 10 años de edad. Continúan las investigaciones. Este caso se realizó en la zona 5. Lo que hemos hecho, zona 8, es aportar con todo nuestro personal investigativo para que colaboren con las investigaciones con los otros equipos de edad. La Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía está investigando el caso, que ocurrió a las 19 horas del jueves. Hasta el momento, no se han pronunciado. Sin embargo, en el lugar, varias personas aseguran que la mujer regresó a las 5 de la mañana de este viernes e indicó que había sido liberada junto con su hijo en la vía a la costa, que su acompañante continuaba ractado, dijo. Días atrás ocurrieron 12 secuestros más, uno en el centro sur de Guayaquil y otro en Durán. En las calles se percibe un ambiente de preocupación. Estos delincuentes ya tienen seleccionadas a sus víctimas. ¿Se puede ir a un restaurante con la familia hoy en día? Ya no, ya no se puede andar libremente así, en la calle comiendo nada. ¿Se respetan a los niños? No respetan niños de edad mayores, adultos, nada, nada, ni mujeres embarazadas, nada. El general recomienda a la ciudadanía tener cuidado al momento de compartir información, ya sean a conocidos o a través de redes sociales. Todas las personas que se sienten con ese tipo de amenazas, que piquen a su policía del sector, que ya no piquen. Al término de esta nota, el hombre aún no había aparecido. Informó Jorge Salazar. Solo en los tres primeros meses del 2023, Ecuador registra 20 secuestros a nivel nacional, con alrededor de 25 víctimas. Cifra que preocupa a las autoridades y ciudadanos. Esto si tomamos en cuenta que en todo el 2022 fueron 35 los casos. UNASE, la Dirección Nacional Especializada en Delitos de Secuestro y Extorsión, en lo que va del año solo en la Zona 8, Guayaquil, Durán y San Morondón, ha investigado ocho casos. Siete de ellos fueron liberados con éxito y uno está en proceso de indagación. Las estadísticas además revelan que esta unidad, en lo que va del año a nivel nacional, ha tenido a su cargo 20 secuestros. Mostrándose este delito a la alza, si comparamos con el 2022, donde se registraron de enero a diciembre 35 de estos hechos. Revisemos los casos. El más reciente es el ocurrido este jueves 9 de marzo, donde una familia que cenaba en un cangrejal, ubicado en la Aurora, parroquia urbana del Cantón Daule, fue abordada por cuatro antisociales armados. Se la llevaron a la fuerza. La madre y su hijo ya habrían sido liberados. Se desconoce aún el paradero del hombre. El pasado martes 7 de marzo se supo sobre el plagio de una comerciante de 58 años. Ella se encontraba al interior de su tienda, ubicada en las calles Abel Castillo, entre Maldonado y Calicuchima, en el centro de Guayaquil. En redes sociales se ha viralizado un video donde solicita ayuda a sus familiares. Por ella, piden 70 mil dólares. Por favor, mi hijo, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, a esta gente me va a matar. El lunes 6 de marzo, el propietario de un negocio de repuestos de vehículos de 54 años de edad fue retenido por cinco hombres que lo interceptaron mientras caminaba por la ciudadela Abel Gilbert de Durán. Los zampones querían 50 mil dólares para devolverlo con vida. En su liberación participaron agentes de la policía judicial. También, el lunes 6 de marzo, se supo del secuestro de una familia en Quevedo, provincia de Los Ríos. Carlos Alberto Pé, su esposa y su hijo, fueron dejados ocho horas después. Cuatro casos en la última semana. El viernes 3 de marzo, el propietario de una avícola en el Austro llegó a Guayaquil para reunirse con unas personas que conoció a través de redes sociales. Ellos le prometieron comprarle sus productos, siendo llevado en cautiverio desde la terminal terrestre hasta la ciudadela Guayacanes, donde estaba retenido. Dina Seth lo rescató aprendiendo a tres personas. Ellos exigían 200 mil dólares por él. El domingo 26 de febrero, Angie, de 25 años de edad, fue secuestrada en Sauce 5, al norte de Guayaquil. Ella regresaba a casa en el auto de su novio cuando los interceptaron al menos cinco hombres armados en un vehículo, siendo localizada dos días después en el Cantón Durán. Sus captores pedían 50 mil dólares. La UNASE la rescató. Informó Maite Morán. En el caso de 13 sujetos dedicados presumiblemente al delito de extorsión en Quito, varios jueces del distrito Quitumbe dictaron medidas sustitutivas para esta agrupación. Fallo que provocó que el ministro del Interior presente una alerta. Ante esta denuncia que respondió el presidente del Consejo de la Judicatura, los detalles en breve. Cámaras de seguridad en el sector de la Báquer al norte de Quito registraron como delincuentes a bordo de motocicletas asaltan a los transeúntes y las viviendas. Veamos. Cuatro de la mañana con quince minutos, todos duermen en la urbanización Báquer 2 al norte de Quito. Mire usted cómo aprovechando la quietud de la noche, este sujeto sigilosamente trepa el muro de una vivienda, da un salto y en menos de un minuto está adentro, burlando todas las seguridades, incluso la cerca eléctrica. Y escaló al segundo piso por la parte posterior de la casa, se entró por la ventolera del baño, mientras dormía mi hermana y mi madre, robaron el celular desde el velador y una computadora. Fue una cámara de seguridad de la zona que logró captar al pillo. Calculan que fueron alrededor de 20 minutos los que estuvo dentro de la casa. En las imágenes no se observa su salida, pues oye por la puerta principal en la calle paralela. Y él salió como Pedro en su casa. Esta misma cámara también captó como delincuentes a bordo de una motocicleta y empuñando un arma blanca, asaltan a un hombre que caminaba por la zona. Hechos que los moradores denuncian se registran a diario. Las motos circulan toda la noche, toda la madrugada y los asaltos son permanentes. Las personas no pueden circular por el sector con el teléfono porque les asaltan, les golpean. Hace unos días un señor sacó su teléfono, bajó un señor de una moto, dos muchachos de una moto y lo asaltaron, lo pegaron. Salen los vecinos o los niños al parque y ya le están cayendo con la moto. Estudiantes, las chicas no pueden salir porque les roban los celulares, les arranchan. Eso sin contar con otros delitos de los cuales han sido testigos. Encontramos un carro con un hombre drogado en la parte de allá, que le dieron escopolamina y que nos acercamos a auxiliarle. Hace poco le robaron a unos muchachos un carro acá con pistolas. Dicen que los patrullajes son esporádicos. El problema sería que el circuito es muy extenso para el escaso personal policial. El PAI de la Luz está a cargo de este sector, pero realmente pasa muy poco. Son dos a tres veces en el día, no pasa más. Corresponde a la Luz, imagínense. Y nosotros tenemos a dos cuadras, tenemos un PAI, que se les llama y dice, no, eso no nos corresponde. Pero imagínense, tiene que pasar a las 10 de agosto los de la Luz para venir acá. Por ello demandan a las autoridades competentes más acciones y control policial. Enquite informó Adriana Rojas. Nos quedamos en la capital. Un sospechoso que intentó robar un local de comidas en el sector de Carcelén fue linchado por la ciudadanía. Según las versiones de las víctimas, el hombre habría atentado contra la vida de varios ciudadanos que se encontraban en el interior del establecimiento, hiriendo a uno de ellos con un arma de fuego. El atraco ocurrió en el sector de Carcelén, en el norte de Quito. Un hombre que presuntamente se hacía pasar por repartidor de comida rápida, habría ingresado a un local para asaltar a sus comensales. Ingresaron de manera violenta dos personas bajo la fachada de entrega a domicilio en motocicleta. Entran a los restaurantes con el casco puesto y con mascarilla y eso hace difícil identificar. Incluso según versiones de testigos, el sujeto habría herido con un arma de fuego a un servidor policial que se encontraba en el lugar e intentó frustrar el robo. Se encuentra en este momento siendo atendido en el hospital de la policía. Tras el hecho, el sospechoso intentó huir junto a su compinche, pero la ciudadanía logró interceptar a uno de ellos, propinándole una tunda a manera de escarmiento. Sin embargo, cuando esta persona se daba la fuga en su motocicleta, fue interceptada por la ciudadanía y ese momento fue detenido. En las horas de la madrugada nos dieron la noticia, lamentable que esta persona había fallecido producto del golpe en la cabeza, que aparentemente tenía un trauma cráneo cefálico grave. Modus operandi que, como dicen las autoridades, se está repitiendo en la capital. En días pasados se ha evidenciado cómo sospechosos bajo la modalidad de repartidores ingresan a los locales comerciales camuflados con cascos y mascarillas a desvalijar a todos los comensales. El día martes vamos a tener una reunión con Agrepi, con la sesión de restaurantes y hoteles para determinar protocolos para poder identificar de mejor manera a las personas que prestan este servicio. Las autoridades hicieron un llamado a las entidades de control para trabajar en una política pública que regularice a los trabajadores de delivery y así evitar que esta modalidad de asalto siga brindando impunidad a los amigos de lo ajeno, informó Mauricio Sánchez. Dos ciudadanos que estaban en la lista de los más buscados fueron localizados por la policía. Ambos son sospechosos del delito de violación a menores de 11 y 12 años de edad, respectivamente. Malaví, sector Rocafuerte. La policía estaba tras la pista del ciudadano. Era el décimo cuarto más buscado del país por el delito de violación. Responde a los nombres de Antonio Zeta, de 29 años. Los hechos se remontan al 2016 cuando el hombre habría abusado de una menor. El hoy detenido fue autor del delito de violación a una menor de edad de 11 años aproximadamente. La misma quien sería su cuñada. Cierto día, mientras la víctima se encontraba colgando la ropa, la habría ultrajado. Esa no fue la única vez. Las agresiones, al parecer, fueron reiterativas. Sobre el cual pesa una sentencia de 22 años de pena privativa de la libertad, otorgada en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, esto es, en el año 2018. Asimismo, en otra operación, lograron la captura del quinto más buscado de Santo Domingo de los Sáchilas por el presunto delito de violación. Lo encontraron en Sicchos, provincia de Cotopaxi. Se trata de Livio R. de 36 años, supuesto responsable de la violación a su sobrina política de 12 años. Y aunque los hechos ocurrieron en el 2016, la víctima decidió contarle a su familia lo que había sucedido en 2020, procediendo así a denunciarlo ante la Fiscalía. Los sospechosos, aunque evadieron la justicia por varios años, no podían pasar toda la vida escondidos. Las labores investigativas lograron su ubicación. Ahora están a órdenes de las autoridades competentes. Informo, Marilyn Jaramillo. En la provincia de Loro, sicarios terminaron con la vida de un hombre, quien conducía su vehículo por la vía panamericana Machala, el Guabo, en compañía de su esposa. La mujer quedó herida y está con pronóstico reservado. Al interior de este vehículo, yacía el cuerpo sin vida de Mario Adrián Moreira Zambrano, de 43 años, quien fue disparado mientras se movilizaba por la vía panamericana Bella India-Tillales. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala. Externamente le pudimos visualizar que tiene tanto en la cabeza, cuello y tórax. Zambrano viajaba en compañía de una mujer cuando sufrió el atentado, la misma que fue alcanzada por las balas y quedó herida. Rápidamente fue conducida a una casa de salud. Sí, la persona herida es la persona acompañante, la persona fallecida estaba ahorita en el Teófilo Dávila. Ella también recibió dos disparos en la parte del tórax. Según el agente, hay poca información de este atentado, ya que se registró en esta vía de rápido fluido donde ningún conductor que fue testigo del crimen quiso pronunciarse por temor a represalias. No tenemos información, así como ustedes dicen, es una vía rápida en la cual nadie nos pudo confirmar si los victimarios estaban en una motocicleta o un vehículo. Eso nos vamos a determinar con algunas cámaras de lo que es el trayecto desde Bella India para saber cómo pudimos obtener esta información. En el lugar, el personal de criminalística fijó seis indicios balísticos que fueron levantados. Asimismo, el cuerpo fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses en Machala y el vehículo hacia los patios de la policía judicial, informó Richard Ceballos. Una tarde, frente a una institución educativa, dejó dos personas heridas. Según los testigos, en el lugar se registró un enfrentamiento justo cuando se realizó una ceremonia de grado. ¿Dónde ocurrió? Contamos más adelante. Además, la ministra de Educación, María Brown, reconoció que en algunas provincias del país, cada día más estudiantes se involucran con las bandas delictivas. Esto tras el incidente registrado en Quito, donde jóvenes protagonizaron una pelea con arma blanca. Los detalles en breve. Un ataque frente a una institución educativa en Manta, provincia de Manaví, dejó dos personas heridas. Según los testigos, en el lugar se registró un enfrentamiento justo cuando se realizaba una ceremonia de graduación al interior del plantel. Este es el momento en el que un atentado a balas en el barrio provenir en Manta, provincia de Manaví, causó pánico entre sus habitantes. Se trató de un aparente enfrentamiento en una vía pública que dejó dos personas heridas. El hecho se registró frente a una institución educativa donde se realizaba al interior del plantel una ceremonia de graduación. Se escuchó adentro una balacera y todo lo que hicimos fue esconderlo, protegerlo, porque ya había terminado por completo. Policías y bomberos de Manta llegaron a la zona de la emergencia, pero los heridos habían sido trasladados en un vehículo particular, mientras el carro usado por los sicarios fue quemado en una zona cercana a la escena del atentado. Allí se registraron dos explosiones. Nosotros avanzando en la ambulancia, pues ya lo había trasladado a través de una camioneta, lo entregaron con vida hasta donde sabemos. Inmediatamente, acto seguido, se reporta un incendio vehicular aquí en Marí, auxiliadora 1. Llegamos y el vehículo estaba en llamas. Tuvimos que actuar con agentes espumógenos para poder controlar el incendio del vehículo. En la escena, agentes de criminalística levantaron más de una docena de indicios balísticos, En el lugar, varios vehículos resultaron con afectaciones. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. En otro tema, la ministra de Educación, María Brown, reconoció que en algunas provincias del país, cada día más estudiantes se involucran con bandas delictivas. Esto tras el incidente registrado en Quito, donde jóvenes protagonizaron una pelea con arma blanca al interior de un plantel educativo. Este video circuló en redes sociales hace pocos días. Se observa cómo estudiantes dentro de un plantel se agreden y durante la pelea incluso usan un arma blanca que provocó heridas en los estudiantes. Fueron atendidos, la gran mayoría de ellos, por el Ministerio de Salud Pública a través de una ambulancia que se desplazó al lugar. Recibieron suturas en ese momento y fueron dadas de alta en ese momento. Un estudiante sí tuvo una herida más profunda, ventajosamente que no se complicó. La ministra de Educación, tras el hecho, mencionó que bandas delictivas en algunas provincias del país reclutan a niños y jóvenes. Sin embargo, no existe información confirmada. Sobre todo en los últimos años de la escolaridad, que han sido reclutados por actividades ilícitas. La agresión del grupo de jóvenes es investigada por la policía y el ministerio inició el proceso administrativo. Y se inició el proceso judicial. A su vez, estamos avanzando en los procesos administrativos a través de la Junta de Resolución de Conflictos. Mientras el gobierno establece estrategias para evitar el incremento de estos episodios violentos. Estaban en un pregón, un pregón que se hace anualmente, donde nunca se ha presentado un inconveniente. Se presentó este inconveniente. Había para el pregón policía presente, por lo tanto, se pudo actuar de manera inmediata. La ministra María Brown además hizo un llamado a la comunidad educativa para denunciar cualquier caso de vulneración de derechos, incluso extorsiones a alumnos o docentes. Nos comentan de manera anecdótica que estas cosas suceden. El número de denuncias es muy bajo comparado con lo que nos comentan. Denuncias muy puntuales, contadas con los dedos de una mano. Informó Sofía Vintimilla. El Ministerio de Educación continúa con el traspaso de las unidades educativas que antes pertenecían a los ministerios de Defensa y del Interior, para que nuevamente estas carteras de Estado se encarguen de la administración de los planteles. Una de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que varios planteles educativos que desde el año 2014 pasaron a administración del Ministerio de Educación, regresen a las instituciones que las crearon. Esto quiere decir que tenemos que traspasar los colegios militares y las instituciones o liceos policiales al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior respectivamente. El proceso de traspaso inició el año pasado, primero con los planteles de las Fuerzas Armadas. Son exactamente 19 instituciones educativas fiscales y 7 unidades educativas fiscomisionales que ya están en proceso de traslado. La norma se aplicará a escala nacional. En Quito son tres planteles que regresarán a manos de la Policía Nacional. Vamos a volvernos a hacer cargo de estas tres unidades educativas, el Liceo Policial Norte, el Sur y el de Chimborazo, con un aproximado de 222 docentes y más de 6 mil alumnos. Estas unidades educativas de ahora en adelante serán fiscomisionales. Esto es una modalidad cofinanciada en donde cada uno de los ministerios del ramo cubre con la gran mayoría de los costos, pero podrían llegar a cobrar una pensión. Sin embargo, esto no limitaría la educación para los alumnos que son parte de estas unidades y no cuentan con recursos económicos suficientes. El que los estudiantes que ya están ahí, que han ingresado por el Ministerio de Educación, puedan continuar de manera gratuita en instituciones educativas que culminen sus estudios y que en ningún momento se perjudique la continuidad justamente de ellos. Las autoridades enfatizaron que el proceso de traspaso continuará y el Ministerio de Educación para los futuros años ya no designará más estudiantes a estos establecimientos, informó Sofía Vintimilla. Tras la detención de 13 sujetos dedicados presumiblemente al delito de extorsión en Quito, varios jueces del distrito Quitumbe dictaron medidas sustitutivas para esta agrupación. Fallo que provocó que el ministro del Interior presente una alerta ante el Consejo de la Judicatura para que se revise esta decisión. Sujetos en moto disparando a las viviendas en la madrugada. Es parte del modus operandi de una banda presuntamente de extorsionadores. Esta Cámara de Seguridad captó el accionar ejecutado hace pocos días. Se aprienden a 13 ciudadanos, 13 delincuentes, 12 de nacionalidad venezolana, un ecuatoriano, los mismos que se les encuentra con todas las evidencias. La policía los capturó luego de la denuncia de un ciudadano que en varias ocasiones entregó dinero atemorizado por las amenazas. Que nace por flagrancia, es decir, un comerciante equiteño ya fue vacunado, es decir, fue extorsionado bajo la modalidad de vacunas por tres veces. Él se cansa de entregar dinero y denuncia a la UNASE. Fueron algunas semanas de trabajo investigativo en el que una parte de los uniformados designado para vigilar Quito estuvieron tras la pista de los sujetos. Reúne unidades especializadas, unidades de investigación y al final todo ese tiempo perdido que pudo haber sido empleado en dar seguridad a la ciudadanía. ¿Pero por qué el comandante general de la policía calificó al trabajo como tiempo perdido? Pese a que la fiscalía pide la prisión preventiva, pues estos dos señores jueces que son de acciones de flagrancia de Quito a las dos de la mañana con 15 minutos, pues les dejan prácticamente en libertad porque les dan una medida sustitutiva que dice que no abandonen el país, pues si los extranjeros vinieron de otro país acá no creo que quieran abandonar si están delinquiendo acá. En el parte policial se pudo justificar la tenencia de las armas una por una, quién tenía la pistola, quién tenía los revólveres. Decisión que provocó que el ministro del Interior presente una alerta ante el Consejo de la Judicatura. No puede ser posible, miren nosotros en los próximos días vamos a generar una ley sumamente fuerte para el tema de la depuración policial. Las instituciones también tienen que generar lo mismo, cuando hay decisiones que no se ajustan a la ley y a la norma, tienen que separar esos malos elementos. Además esta banda podría estar inmersa en otra clase de delitos, según indicios encontrados en los allanamientos cuando fueron detenidos. Se les encuentra con tarjetas de débito y crédito que se presume que también participaban en secuestros extorsivos. Informó Sofía Vintimilla. Ante la denuncia de las autoridades, el presidente del Consejo de la Judicatura, Bill Manterán, se pronunció al respecto. Veamos. Respecto a que 13 personas detenidas en el operativo sigilo 25, donde se señala que los juzgadores los han liberado, informa la ciudadanía. Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de estos ciudadanos, existiendo incluso visos de violación a los procedimientos como lo revela el propio expediente. En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a nueve aprendidos por los delitos de ocultamientos de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. En ambos casos, los jueces solicitaron que se investigue a los responsables de estos procedimientos. El Consejo de la Judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, pero siempre exigiendo el debido proceso para que se proteja el derecho de las víctimas. La directora de la cárcel de mujeres, Michelle Mayorga, quien anoche salió ilesa de un ataque de sicarios, recibía amenazas de algunas privadas de la libertad. Así lo confirmó el comandante de la zona número ocho, general Edwin Noguera, quien informó que uno de los dos policías heridos permanece con pronóstico reservado. Apenas un mes en el cargo y al interior de la cárcel de mujeres ya incomodaba la gestión de Michelle Mayorga. Por eso lo de la tarde de ayer fue la crónica de una bronca anunciada. Amenazas a sus teléfonos celulares, a la situación de pancletos, de misivas, indicándoles pues que ellos deberían mejor cambiar su forma de proceder. Siguen buscando a los cuatro sicarios que iban a bordo de un jeep color blanco con fusiles de asalto. Fueron 30 tiros contra la camioneta que transportaba a la funcionaria en la vía a Daule. Dos policías salieron heridos. Inmediatamente son ellos auxiliados y llevados hacia el hospital de Montesinaí. En el lugar se dan los primeros auxilios, se les estabiliza a los servidores policiales y al otro por la complejidad que tenía de la presión del disparo en la cabeza, se los trasladó inmediatamente hacia la clínica OER. En el hospital de la policía está asilado el sargento segundo, Freddy Barzola Calderón. Y según los médicos, su cuadro no es de gravedad. Tiene pues un orificio de entrada y salida en el antebrazo. Está siendo manejado por nuestros especialistas y pues revaloraremos ya en 72 horas sus condiciones generales nuevamente. Mientras tanto, el cabo segundo Leonardo Hurtado Vázquez permanece en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada en el centro de Guayaquil. En los exteriores, sus familiares prefieren no pronunciarse, al menos hasta tener información precisa sobre la evolución de su estado de salud. Mayorga no ha sido el único blanco. En enero del año pasado, Lorena Calderón sufrió un atentado en la misma vía. No volvió más a la cárcel. En marzo de 2018, Gavis Moreno fue atacada por varios sicarios en la vía perimetral y volvió a casa en un féretro. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. En los deportes, la Liga Pro emitió un comunicado mencionando que la fecha 3 de la fase 1 no se jugará este fin de semana como había sido programado. ¿Cuáles son las razones? Denuncias ciudadanas dieron paso a que la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control intervengan dos inmuebles ubicados en el centro histórico de Quito. Estos sitios servirían de guarida de presuntos delincuentes para la ocupación de trabajo sexual. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Los reclamos y dispersión de quienes lo protagonizaban son el resultado de la clausura de este inmueble que, según información de las autoridades, incumpliría con el permiso otorgado para su funcionamiento. Realmente aquí hemos encontrado personas extranjeras que han venido por pasos irregulares. Encontramos desperdicios de sustancias de estuperfacientes que han sido consumidos en la mayoría de las habitaciones. Por lo tanto, estamos demostrando que hay indicios de que hay actividades ilícitas. Pese a esto, el reclamo principal para evitar la clausura se dio por parte de las trabajadoras sexuales que ocupan el inmueble ubicado en la Esmeraldas y Vargas. Aseguran que están autorizadas para realizar la actividad. No hay drogas, somos espacios de trabajo sexual, somos espacios dignos para el trabajo sexual. Estamos cansadas y hartas de estos atropellos. Es muy lamentable, no vamos a parar hasta que lleguemos hasta la última instancia. Palabras que a pesar de los gritos no rindieron frutos, pues se constató el mal estado de la infraestructura, además de que se arrendaba a personas extranjeras en la parte superior. Justamente estamos evidenciando que tienen un permiso que no es acorde a la actividad que están realizando. Adicional, en los últimos pisos de cada edificio, estamos notando personas que ya están arrendando estos espacios por varios meses, por varias semanas. Incluso nos han informado cuánto pagan de riendo. Recordemos que si es que tienen una lua, tienen que hacer cumplir lo que establece la lua. Y si es que van a arrendar algún espacio de su casa, tienen que hacerlo a través de un contrato de arrendamiento. Con toda la indignación, regresamos al comienzo de este reportaje que resulta ser el final del mismo. Como consecuencia de la clausura, el director de Seguridad Ciudadana no le quedó más que ponerse a buen recaudo, pues todas las trabajadoras sexuales se abalanzaron sobre él. Y mientras se analizaba por parte de la autoridad cuál era el camino más corto para salir del sitio, el gas lacrimógeno le tocó a una de las mujeres. Problemática que por años continúa en el centro histórico de Quito. Informó Javier Rosero. En lo más destacado de la acontecera internacional, un tiroteo en una iglesia de Alemania dejó al menos ocho personas fallecidas. Las autoridades informaron que tras el hecho, el atacante se suicidó. Son estas las imágenes luego de la tragedia. Víctimas con heridas mortales, Jessy, eran rápidamente trasladadas a un centro médico. Y es que todo ocurrió tras un tiroteo en una iglesia de testigos de Jehová en la ciudad alemana de Hamburgo. Los policías cuando entraron, vieron varias personas gravemente heridas por armas de fuego, dice este hombre. Algunos con heridas mortales. Los propios agentes también escucharon otros disparos en la parte superior del edificio. Subieron y encontraron a otra persona muerta allí también. Según las investigaciones, todo apunta a que un hombre había ingresado a esa iglesia, ahí armado de un revólver, mató a ocho personas, una de ellas embarazada. Eso además de que otras víctimas resultaron heridas. Ya posterior, el atacante huyó a la primera planta del edificio después de que la policía rompiera y se suicidó. Según informes, el hombre, que no tenía antecedentes penales, se presume que podría haber padecido trastornos psiquiátricos en contra de congregaciones religiosas. Por eso, este caso aún se sigue investigando. Informa Ismería Solosa. En los deportes, la fecha 3 del campeonato de fútbol iniciaba este viernes con el partido entre Gualaseo y Orense a las 19 horas en el estadio municipal Jorge Andrade Cantos. Los equipos entregaron sus nóminas e hicieron el calentamiento previo, pero no se jugó. Liga Pro emitió un comunicado mencionando que la fecha 3 de la fase 1 no se jugará este fin de semana como había sido programado. Los clubes y los oficiales de partido fueron informados al respecto. Con esto, una nueva pausa. Ya volvemos. Se nos acabó el tiempo y la semana nos reencontramos de lunes, amigos. Que disfruten con sus familias y seres queridos. Por último, un abrazo grande. Quedanos a los tiempos.